En lo que constituye su cuarta visita a Michoacán en este 2014, el presidente Enrique Peña Nieto realizó gira de trabajo en Chilchota, donde inició formalmente acciones de electrificación y evaluación de programas comunitarios. Cumple así el compromiso que estableció hace cinco semanas de regresar a esa comunidad indígena enclavada en la cañada de los 11 pueblos. En Chilchota, el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ofreció un informe del avance de las acciones en el Estado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y destacó que el mandatario ha traído esperanza y desarrollo integral para los michoacanos. El presidente del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que no se debe calificar como un nuevo michoacanazo las acciones que emprenderá la PGR contra diversos funcionarios tras las declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam, ya que él confía en que el gobierno haga las cosas apegadas a derecho. Elementos de la policía estatal y del grupo de operaciones especiales se manifestaron nuevamente para exigir pagos atrasados de viáticos y prestaciones que les adeudan desde hace tres meses. Salieron de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar una marcha por el libramiento sur hacia casa de gobierno. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, indicó que tras 14 días de huelga, donde se perdieron 7 millones de pesos diariamente, ya las actividades en la máxima casa de estudio regresaron a la normalidad en la totalidad de áreas universitarias. La primera edición de la Feria del Plan y de Quesadilla de Santa Anamaya tendrá lugar del 10 al 13 de abril con el objetivo de abatir la caída de hasta un 50% en las ventas de la industria panificadora tradicional. Serán 40 expositores los que participarán en este escaparate comercial. Del 11 al 13 de abril se realizará el Festival Infantil de Folclor Nacional en la Plaza Valladolid de Morelia. Las actividades en las que participarán entre 200 y 300 niños iniciarán diariamente a las 18 horas. El festival tendrá una extensión en el municipio de Queréndaro.